Esta mañana el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, informó que el primer convoy de cuatro vagones del Tren Maya salió hoy a las 5 de la mañana en la planta de Alstom en Ciudad Sagún, Hidalgo, rumbo a la cochera de Cancún, el cual estará llegando el próximo 8 de julio. Que hemos cumplido y que ya hay Tren Maya. El primer tren de cuatro vagones salió hace un momento de la planta de Alstom en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, y está en camino hacia el taller y cochera de Cancún. Llegará el 8 de julio para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas y después, a mediados de agosto, comenzará a recorrer sobre la vía entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas. Se detalló que este primer tren fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además, se reconoció el trabajo de Alstom y confía en que cumplirá con los otros 41 trenes. Este primer tren, al igual que sucederá con los demás trenes, fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es resultado de una gran coordinación de suma de esfuerzos. El Tren Maya es el proyecto más importante y el primero en toda la historia del país con 72% de contenido nacional, fabricado 100% en México, con mano de obra mexicana y el talento de jóvenes ingenieros egresados de instituciones públicas, así como la experiencia de adultos mayores. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.